La partida de sus padres, siendo apenas una niña, dejó una huella imborrable en Maribel. Pero yo me quedé huérfana a los 9 años. Perder a mi mamá fue muy doloroso. Pero la pérdida de su hijo, su más grande amor, ha sido un golpe abrumador. Cada pedazo de su corazón se fragmentó con esa partida. Ha sido muy duro perder, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Aún camina por su casa esperando verlo bajar las escaleras e imagina que despertará de esa pesadilla. Sin embargo, comparte que José Julián está en un mejor lugar ahora. Entiende que no tiene nada que reclamarle a Dios. No tengo nada que reclamarle a Dios, al contrario, le doy las gracias todos los días. Y como la vida está llena de sorpresas, por si fuera poco, el apoyo de personas como Imelda, la vioa de José Julián, se ha vuelto motivo de debate. Unos creen que Imelda solamente está aprovechándose de Maribel.